...y la perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 5935 de hoy domingo 19 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón a Día es... 2... 2... 9... 3. Nuestro número ganador es 2293, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 2293. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz tarde.